¿Cómo podré agradecerte lo que obras en mi hogar? ¿Con qué palabras hay que decirte mi gratitud? Tengo nada, lo sabes, pero tengo un corazón. Cuando obras milagros, regocijas su actitud. Y se hace rando, se hace poema, y late a prisa, baila felicidad. Y es una fiesta cuando hablan de ti, de tu nobleza, de tu humildad. Soy menos que una semilla del dorado girasol. Pero me siento contento, de lo que has hecho de mí. En esta noche de gracia, le canto en esta canción. Una oración que me nace, de tu amado corazón. Y se hace blando, se hace poema, y late a prisa. Y se hace poema, y late a prisa, baila felicidad. Y es una fiesta cuando hablan de ti, de tu nobleza, de tu humildad. Y se hace poema, y late a prisa, baila felicidad. Y es una fiesta cuando hablan de ti, de tu nobleza, de tu humildad. Y sabes, mi corazón es feliz. Amén. Amén.